Hola, soy Nacho y acepté el reto de pulso. El 29, el 22 de agosto. Yo nací en Venezuela, en la ciudad de Lechería, que digamos que para compararla con una ciudad acá en Colombia, yo la compararía con Barranquilla, más o menos. Es una ciudad que tiene su puerto, es una ciudad que tiene playa, así que es muy costera y que es muy caliente. Las nacionalidades mías son venezolanas y soy nacionalizado colombiano. Soy venezolano de nacimiento, a pesar de que todavía no cuento con un pasaporte venezolano y bueno, esos son otros temas políticos ahí, que ya no, ya... No, yo ya le estoy pasando a la política así de ladito. Sabe para allá, sabe para allá. Como mil millones de tatuajes. No, todos son significativos porque entre tantos tatuajes que tengo, tengo a mis cuatro hijos varones tatuados en mis brazos, pero tengo los brazos llenos, o sea, si ando así parece que soy un niño bueno. Pero si me destapo los brazos, tengo los brazos completos tatuados como si fueran mangas. No tengo ni idea. Yo creo que unos setenta y pico, por ahí, ¿verdad? Yo no sé por qué la gente piensa que yo soy más pequeño de lo que soy. Va, déjame ver. Mira, yo soy como de tu tamaño, ¿verdad? Bueno, tú eres un poquito más alto que yo, pero por un poquito centímetro. La gente se imagina que yo soy como de unos sesenta y pico, pero no. Yo no soy tan pequeño así, solo que me rodean muchas personas altas. ¿Pareja? Ah, Melanie Mille se llama. Hijos de Nacho, Diego, Miguelito, Santiago, Matías y Mía. Wow, me di cuenta de que tengo muchos hijos.